Yo sé que sufres mucho, pollito, mamita, ya te lo digo, eres mi joven que se lo novio. Si tu familia me gusta, lo que te pasa es mi lengua, los días son los que te digan, que en la luz no hay tu cuestión, si tu familia me gusta, lo que te pasa es su amor, si tu familia me gusta, lo que te pasa es mi lengua, los días son los que te gustan. No quiero yo, no quiero yo. No quiero yo, no quiero yo. Subo en la boca, también bajo en loja. No quiero yo, no quiero yo. A mi secuela está, no quiero yo. No quiero yo, no quiero yo. Y aunque tengo cabezas, no quiero yo. No quiero yo, no quiero yo. Si te muevo un poququito, me bajo. No quiero yo, no quiero yo. No quiero yo. No quiero yo, mi secuela está, no quiero yo. Y si te muevo un poquito, me muevo yo. Porque tú me pongo piedra, no quiero yo. Ay, taquita aquí, taquita aquí. Porque tú me pongo piedra, no quiero yo. Al día que va la mesa, también me muevo yo. Porque tú me pongo piedra, no quiero yo. Y si no salgo un pobre, me muevo yo. Porque tú me pongo piedra, no quiero yo. Y si no salgo un poquito, me muevo yo. Porque tú me pongo piedra, no quiero yo. Oh, 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 oh. ¡Vamos! ¡Vamos!